¡CAS! 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 Enfermeras, técnicos en enfermería y médicos de e-salud que trabajan en nuestra región en la modalidad de contrato administrativo de servicios, CAS, exigen al Congreso de la República que apruebe el proyecto de ley 147-2016, que deja sin efecto esta modalidad de contrato laboral. Nosotros como trabajadores CAS somos discriminados, discriminados en el sentido remunerario, no somos reconocidos como trabajadores, no accedemos a una línea de carrera, no somos reconocidos laboralmente, a pesar que estamos trabajando con otros trabajadores que sí tienen los mismos derechos. Nosotros solamente pedimos derechos, justicia y equidad. Mientras realizaban este plantón en el exterior del hospital Víctor Lazarte, los congresistas debatían la aprobación de dicho proyecto de ley. Aseguran que es su única esperanza de trabajar en un sistema de meritocracia. Nosotros quizás queremos solicitar el préstamo a un bancario, no podemos por ser CAS, no tenemos una estabilidad laboral. Eso es lo que pedimos cada año nosotros, cada tres meses renovamos el contrato. Entonces cada tres meses nosotros estamos pendiendo de un hilo. Es una incertidumbre para todos, si somos trabajadores profesionales, muchos de ellos tienen maestrías, especialidades, están preparados. En la libertad, 1.680 profesionales de salud laboran en la modalidad de CAS. Un antecedente se registra en el Ministerio de Salud. Por eso la expectativa de pasar al decreto legislativo 728. Esta ley contempla el pase de todo trabajador CAS a 728 de forma gradual. Los 12.500 trabajadores a nivel del Perú no van a pasar. Tienen que pasar en forma secuencial como lo hizo el Ministerio de Salud. El proyecto de ley 147 plantea que los trabajadores del Seguro Social gocen de derechos laborales como jornada máxima de 48 horas semanales, percibir una remuneración no menor al salario mínimo legal establecido y aguinaldo por fiestas patrias y Navidad.